Bien, muy bien, nos han recibido muy bien aquí en Mérida. El viaje, pues, primera experiencia de viajar hasta aquí con el equipo, con el Sanse. Y, bueno, pues, el grupo es bueno, tiene un buen ambiente. El vestuario tiene vida, porque el vestuario tiene que tener vida para que luego funcione en el campo, eso se nota. Y, bueno, pues ya poco a poco ya el equipo ya, yo creo que ya va pensando. Ya poco a poco va el hormigueo ese previo a un partido importante, pues tiene que ir apareciendo. Espero mucho, porque por nuestra parte, pues, queremos seguir compitiendo. Queremos seguir compitiendo, jugando bien, jugando como lo hemos estado haciendo durante, sobre todo este 2021, yo creo que hemos conseguido un nivel muy bueno. Y adaptando cosas, planificando cosas, preparando cosas, pero con la idea nuestra. Y con eso ser, creer mucho, ser fieles a nosotros y, pase lo que pase, intentar ser nosotros mismos. El Andorra es un gran equipo. Jugan bien, tienen jugadores con carrera, tienen una idea muy bien definida. Y yo creo que para los africanos, por supuesto, de la Real y de la Andorra. Pero para el que le guste el fútbol, yo creo que va a ser un buen partido para ver. Sí, yo me acuerdo, en las dos temporadas que llevo en el Sanse, al inicio de temporada, pues, a ver dónde nos va colocando la temporada. Porque normalmente eso es un grupo nuevo, hay jugadores nuevos que se tienen que adaptar. Y en esta nos ha colocado, pues, muy arriba. Y nos ha colocado en el playoff de manera merecida, porque los chavales se lo han trabajado, han jugado bien, han competido bien, han crecido. Y ahora tenemos una oportunidad preciosa. Y yo creo que las oportunidades hay que intentar aprovecharlas. Y aprovecharlas, pues, intentando hacer lo mismo que hacemos, compitiendo bien. Y ojalá salga bien. Pero, pase lo que pase, yo creo que hay motivos para estar muy contentos y muy orgullosos de lo que han hecho los chicos. Y ojalá salga bien.